Claudia Sánchez Revisor Revisorio 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 Cuando en casa tenemos que guardar alguna sustancia que sea potencialmente tóxica, me refiero a un insecticida o algún producto con el objetivo de controlar alguna plaga, tomamos algunas precauciones. O lo hacemos en un galpón o en un cuarto apartado, o bien en un estante, si es posible, el más alto, bien rotulado y lejos del alcance de los chicos. Sin embargo, ¿qué pasa si les digo que todos nosotros, sin darnos cuenta y también sin excepción, desde hace bastante tiempo guardamos una sustancia potencialmente riesgosa para la salud en nuestra cocina? Que esa sustancia es mucho más peligrosa para las embarazadas y para los chicos. Que, además, esa sustancia es invisible a nuestros ojos, la llevamos y traemos muchas veces de nuestros trabajos, la ponemos en contacto con nuestros alimentos, y que esa sustancia, que algunos todavía probablemente no conocen, se denomina bifenol A. El bifenol A es un químico derivado del petróleo, con el que se fabrican los plásticos duros del tipo policarbonato. Los policarbonatos, el bifenol particularmente, es el que le confiere dureza y transparencia. Y es con el que mayormente muchos objetos plásticos están fabricados, y muchos de los cuales utilizamos para guardar o conservar alimentos en la cocina. No es el único lugar donde encontramos el bifenol A. También en los tickets de supermercado, en la tinta de los tickets de supermercado, en el recubrimiento interior de las latas de conserva, que están pintadas o, digamos, cubiertas por una película para evitar su corrosión. También en envases, en los sellantes dentales, en las mamaderas. El bifenol A se une débilmente al plástico, por lo cual, con la acción del calor y de los detergentes con que lavamos estos utensilios, se desprende del plástico y pasa al alimento. Cuando calentamos, por ejemplo, al microondas o de otra forma los alimentos que están contenidos en envases que contienen bifenol, nuestro alimento se contamina y cuando lo consumimos lo ingresamos a nuestro organismo. Una vez que está dentro de nuestro organismo, tiene la particularidad de comportarse como un impostor. Imita la acción de una hormona, imita la acción de los estrógenos. Los estrógenos son hormonas que se fabrican normalmente en los ovarios, en menor proporción en los testículos y en otras glándulas, como las glándulas adrenales. Los estrógenos son hormonas relacionadas con la reproducción y son muy importantes, necesarias y responsables de mecanismos biológicos muy sensibles. Más de uno estará pensando en este momento que una sustancia química capaz de mimetizarse con los estrógenos, de imitar su acción y sus efectos, puede alterar la función reproductora. Y así lo demuestran los experimentos. Con el equipo, con el grupo de investigación que integro, trabajamos diseñando experimentos en modelos animales, tratando de entender, de conocer cuáles son esos efectos y cuáles son las consecuencias sobre la salud reproductiva. ¿Qué sabemos hasta ahora del bifenol A? Sabemos que es capaz, primero es uno de los químicos considerados contaminantes ambientales más estudiados en el mundo. ¿Qué sabemos? Sabemos que no se comporta como un tóxico tradicional. Todos sabemos que un tóxico, o por lo menos el paradigma es que el tóxico a mayor dosis, mayor efecto. Sin embargo, el bifenol A no se comporta así. Es un tóxico capaz de actuar a dosis muy pequeñas, medidas en partes por millón. En eso también se parecen a las hormonas. Los organismos de control han establecido para el bifenol una dosis que consideran los organismos de control segura. ¿Qué es una dosis segura? Es aquella dosis diaria de exposición en la que no debería producir trastornos. Sin embargo, en nuestros experimentos, donde trabajamos exponiendo corderas en los primeros días de vida y las estudiamos más adelante, encontramos alteraciones en la función ovárica. No solamente exponiéndolas a dosis segura, sino a dosis 100 veces inferiores a la segura. Otra cosa que sabemos del bifenol es que es parte de un grupo de químicos que su efecto lo ejerce mucho tiempo después, alejado del momento de exposición. Y cuando digo después, me refiero a que una exposición durante la gestación o poco después del nacimiento a dosis de bifenol, a este químico, produce sus efectos semanas, meses, años y décadas más adelante, lejos del momento de exposición. ¿Qué es lo que está pasando? Así como los estrógenos normalmente programan a los órganos reproductores para que en la vida adulta funcione convenientemente, adecuada y apropiadamente, la interferencia del bifenol puede hacer lo que llamamos una reprogramación de esos órganos y entonces, más adelante, en la vida adulta, ese órgano no cumplirá eficientemente con su función para la que fue diseñado o enfermará. Digamos, hay una evidencia creciente y sólida en relación a los efectos que produce en los modelos animales. En animales, y estudiando el efecto sobre los órganos relacionados con la reproducción, por ejemplo, en útero, las alteraciones que produce más adelante en la vida adulta alteran o producen fallas en la implantación del embrión. En el caso de la mama y de la próstata se han reproducido en animales de laboratorio lesiones precancerosas por efecto de la exposición a bifenol. En el testículo produce una disminución y una falta de calidad en la, digamos, una disminución en el número y una disminución también en la calidad espermática. Y en los ovarios, como le comenté, sabemos que, evidentemente, produce una alteración que podría comprometer la fertilidad futura de esa hembra en el caso de los animales y probablemente de la mujer. Pero, bueno, todo esto es en animales. ¿Qué sabemos de su efecto en los humanos? En los seres humanos se lo ha detectado al bifenol en orina, en sangre, en líquido amniótico que rodea al feto y al leche. Con lo cual, nos está diciendo que es capaz de atravesar la barrera placentaria y pasar al feto y además que una mujer que ha estado expuesta al bifenol también tiene posibilidades no sólo de pasárselo a través de la leche a su hijo lactante, sino también que tiene posibilidades de acumularlo en los tejidos y frente a una exigencia como es la lactancia, movilizarlo y pasárselo al bebé. Todos estos datos nos están dando un panorama sobre los efectos que podría producir en nuestra especie en base a ensayos que se han realizado en animales. Muy bien, ¿qué podemos hacer? En principio, creo que lo que es más importante es informarnos bien, informarnos a partir de información confiable y difundir esa información. Eso sirve y ha servido, por ejemplo, para que primero Canadá, en base a estudios también hechos en la Argentina que colaboraron para tomar esta determinación, fue el primer país que prohibió las mamaderas de plástico. Después lo hizo Estados Unidos, la Unión Europea y finalmente Argentina en el año 2012 con la intención de minimizar los riesgos que podría producir el pasaje del bifenol de las mamaderas plásticas al bebé. Pero hay otras cosas que podemos hacer. Primero, no combinar calor con plástico y alimentos. en la medida de lo posible no calentar en hornos microondas nuestros alimentos contenidos en envases plásticos. En lo posible también utilizar alguna alternativa cerámica, vidrio, metal o simplemente volcar desde el recipiente plástico a un plato que no sea de plástico para poder calentarlo. También, una recomendación si alguien trabaja de cajero en un supermercado, utilizar guantes para evitar la exposición a la tinta de los tickets. hay estudios que señalan que aquellas personas que trabajan en esta actividad tienen niveles más altos de bifenol en sangre. También, hay estudios hechos en centros de fertilidad donde han notado que aquellas mujeres que son infértiles tienen niveles más elevados de bifenol en sangre. Muy bien. ¿Qué podemos hacer también? Como en la vida hay opciones. Uno puede tener en cuenta esta información puede ignorarla o puede tener tomar conciencia y tomar algunas medidas de precaución como las que comentamos para minimizar los riesgos de la exposición a bifenol. Y en ese caso también una de las cosas que podemos hacer es conocer lo que estamos comprando, conocer lo que estamos usando y si vamos a usar envases plásticos utilizar aquellos que ya desde su origen, desde su fabricación nos aseguren que son libres de bifenol. Los hay en el mercado y uno debería utilizar eso si está decidido a usar el plástico. Como todo en la vida o como muchas cosas en la vida podemos simplemente preocuparnos u ocuparnos. La decisión estará en cada uno de nosotros. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!